Últimamente se está hablando muchísimo en redes sociales de si Kika Nieto sigue con su esposo Santi Maye o si ya se separaron. Y todo esto porque ya hace un tiempo no hacen contenido juntos, ellas no utilizan la niña de casada y también salieron unas imágenes donde supuestamente estaba con otro hombre. El caso es que hace unos días Kika publicó un video del día que iba a entregar su coche a la persona que se lo compró y en ese vlog la gente se dio cuenta al toque que no estaba en la casa que comparte con Santi y el comentario con más likes recalca eso justamente. En el video la gente detectó que ese no es el clóset de la casa, que está en un departamento aparte, que su casa con Santi no tiene ascensor y en ese video sale un ascensor y la fachada pues tampoco es la de la casa, todo como que muy sospechoso. La gente anda en Mose FBI a full y por su parte ninguno de los dos ha confirmado ni ha desmentido nada así que la gente aún sigue especulando. Lo que sí se sabe es que Santi sigue en la casa que es de ambos con todos sus animalitos y está creando mucho contenido últimamente. Y por su parte Kika está enfocada en el relanzamiento de su marca de productos para el cabello y sube algunas cositas a redes sociales. Y la gente también anda lanzando teorías y andan diciendo que podría ser toda una estrategia de marketing porque Kika va a sacar música nueva o para el relanzamiento de su marca de cabello, no sé, eso andan diciendo en redes sociales. Hasta aquí mi reporte Joaquín, si sale algo nuevo te chismeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!